Y ya estamos con Diana Jacome, candidata a la vicepresidencia de la República del Ecuador. Ojo, ¿qué tal Diana? ¿Qué tal Orlando? Qué gusto poder estar contigo en este espacio. Qué bueno, un poco difícil fue conseguir la entrevista con usted. No, 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 hemos tenido una agenda de territorio bastante fuerte, sobre todo el recorrido en las diferentes provincias del país. Me dijeron que me tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? ¿Sabe a quién le tengo miedo? ¿A quién? Al de arriba, al papito que nos cuida y nos protege. No va a ser a papito correa, como dicen algunos. Adiós, adiós y a mi mamá, que es así, mano fuerte. ¿Dura su madre? Mi mamita bueno, le ha tocado la vida, le ha hecho una mujer muy dura, muy dura en muchos aspectos, pero también muy suave en la entrega de amor para sus hijos. A ver, una pregunta que siempre hago y algunos ya la conocen de entrada es, ¿qué quería hacer usted de grande? Al inicio quería ser médico como mi papá, luego pensaba en ser comunicador, psicóloga, infantil, decía que quiero también ser psicóloga, pero al final la vida, las circunstancias, también el apasionamiento por las causas sociales me llevó al derecho, y es así como en el 2008, recuerdo muy bien, cuando se estaba armando la constituyente. Sí, 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 sí. Me gradué de abogada en la Universidad Técnica Particular de Loja en el 2008. ¿Y quería ser constituyente ahí? No, era estudiante de derecho, pero sí notaba un poco ya esa transmisión, lo que implicaba la constitución del país. ¿Y cómo llega a las cámaras? ¿Cómo llega a la televisión? Porque efectivamente se la conoce públicamente o más ampliamente por el lado de la televisión. A los 15 años, hoy tengo 39, haga las cuentas ahí, Orlando. A los 15 años, inicié en una radio local, en una radio en Santo Domingo de Los Áchilas, que es mi tierra en efecto. Yo empecé dando la hora y el número telefónico para que llamen y pidan sus canciones. Así empecé haciendo radio. A los 15 años empecé haciendo radio en Santo Domingo de Los Áchilas, la ciudad de la que yo soy originaria. Dando la hora, ciertos avances de noticias, cositas pequeñas. ¿Quién les llevó a la radio? Bueno, yo escuché una convocatoria para jóvenes y acudí y salí seleccionada. ¿Y les gustó hacer radio? Me encantó, hice radio a los 15, tengo 39, lo que decía, ya haga cálculos de cuántos años llevo en comunicación. Y luego en una de las televisiones locales, en una de las cadenas de televisión local, empecé pues ya dando noticias, programas también de familia, hasta que di el salto a la televisión nacional, en TC Televisión, la televisión pública, cuando se creó la televisión pública. Exactamente. Ahí empecé como reportera y presentadora de noticias de la mañana y para mí fue una de las experiencias más importantes de mi vida porque yo venía de una de las provincias cercanas a la provincia de Pichincha porque ya ahí vino también el proceso de provincialización de Santo Domingo. y se abre la televisión pública un espacio de la diversidad, de la comunicación, donde pues acudimos muchísimos jóvenes con la esperanza también de crecer profesionalmente. ¿Cuál fue la pedagogía mayor de ese paso por la televisión pública? Porque la televisión pública se instala en el Ecuador, se genera la polémica, se le decía que era gobernista, que era oficialista. A mí me decían, por ejemplo, del teléfono, que era el diario oficialista. Por ahí nos conocimos, cruzábamos de pasillos. ¿Cuál es la pedagogía ahí, independientemente de eso? Porque, digo, más allá de las discusiones, se hacía periodismo, ¿verdad? Por supuesto, sí, sí. ¿Cuál es la pedagogía que usted mejor asimiló de eso? Yo creo que la diversidad de ese periodismo, donde profesionales de provincia vinieron a este canal a hacer periodismo, donde se permitía conocer la realidad de todo el Ecuador, no solamente de ciertas provincias, sino también mostrar la realidad de todo el Ecuador, la oportunidad de que todos los periodistas también puedan ejercer ese trabajo que por mucho tiempo no fue valorado. El periodista ha exigido sus derechos durante muchos años y creo que poco a poco se ha ido pisando fuerte en este aspecto y a mí me sirvió sobre todo para entender la dinámica del periodista, cuándo significa un directo, cuándo implica también si no puedes seguir dando la noticia al aire, qué tienes que hacer. Para mí ese fue un paso importante dentro del periodismo, ser reportera y estar en el día a día, estar en los exteriores. Es agotador. Sí, sí, yo recuerdo muchas anécdotas sobre ello, pero para mí fue una escuela muy importante, lo que hoy me permite tener mayor conocimiento sobre este trabajo. Si ganara la vicepresidencia con su candidato a la presidencia, ¿devolvería el rol que tenían los medios públicos? Porque con Moreno, con Lazo prácticamente los agotaron. Hay muchísimo que rescatar en el periodismo, hay muchísimo que rescatar en los medios públicos, me duele muchísimo porque yo vengo también de ahí y veo muchos compañeros, camarógrafos, jefes de piso, operadores, que algunos están sin sueldo y esto no puede suceder. Hay que tomar decisiones al respecto porque aquí no debe haber esa discriminación. Ni estigmatización, porque el problema es que no les declaraban corredistas, como usted también les declaraba en su momento. Sí, 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 sí. Hay que ser claros, aquí todo el mundo necesita llevar su pan a la casa, pero cuando hace el trabajo de manera correcta, cuando uno se esfuerza por ello y creo que todos los compañeros que hemos sido parte de los medios incautados, el medio público merecen pues un trabajo digno y tener todos los derechos laborales que así lo establece la ley. ¿Ustedes recuperarían los medios públicos de ganar? ¿Qué haría? ¿Cuál sería la primera tarea? Revisar cómo está el tema de los medios públicos, primero hacer un análisis financiero, cómo está la situación y qué podemos hacer. Más allá de ya el tema de… bueno, complejo, por eso le digo, me he puesto en los zapatos de mis compañeros en las ocasiones que he tenido que visitarlos y no entiendo cómo sobrevive. Y ahí hay una deuda también del Estado. Porque, por ejemplo, le está pasando lo mismo a los compañeros, colegas del diario El Comercio que prácticamente está desbaratada esta institución. ¿Qué se ha hecho en el tema comunicacional? Hay que preguntar al gobierno. ¿Dónde está el control? ¿Dónde está también los derechos de nuestros colegas, de nuestros compañeros periodistas? Que ellos también comen, ellos también llevan su pan a la casa para sus hijos, para sus familias. Y todos tenemos derechos aquí y tiene que quedarse. No es posible que no tengan sus décimos, que no tengan su seguro social. Entonces, aquí hay entidades responsables de eso. Usted y yo lo sabemos, que tienen que cumplir su trabajo y, por supuesto, velar por los derechos de los trabajadores, sean de cualquier espacio. ¿Cuál es la mayor anécdota que tiene en calidad de reportera o de presentadora que le haya cambiado la vida, que le haya puesto en otra perspectiva, que le haya dicho, este es otro mundo que no conocía, o con esta persona jamás me hubiese imaginado estar? La realidad que se vive cuando uno es reportero, es todos los días una nueva historia, una nueva anécdota que te enriquece el alma y la vida. Como por ejemplo, encontrar a una madre de familia con su hijo llorando en los exteriores de un establecimiento educativo porque no encontró cupo. Y que logremos, a través del medio de comunicación, mira la importancia de los medios, ser ese puente con la autoridad y permitir que ese niño vaya a la escuela, porque esta madre no tenía la esperanza de que su hijo estudie. ¿Eso fue un caso concreto? Uno de los casos y logramos que el niño ingrese a una escuela y para mí eso fue una ganancia increíble, ver a ese niño que al otro día me agradezca y me abrace y diga, ya estoy estudiando y voy a sacar buenas notas. Eso para mí es una de las cosas más importantes. ¿Y eso se podría hacer a través de la política? Por supuesto. Porque no sería común, no sería con todos. Ahí ya no estás ayudando a una sola persona, a un solo niño, sino a los 18 millones de ecuatorianos, sobre todo nuestros niños y niñas que necesitan una educación de calidad. Yo lo que siempre menciono en mis recorridos con mis compañeros de los medios es que la educación, Orlando, no es un gasto, es una inversión. Si nosotros realmente queremos que nuestros niños, nuestras niñas ocupen espacios de poder, de decisión en un país o a través de diferentes profesiones, hay que darles educación de calidad y eso es lo que queremos precisamente. La educación no tiene que ser un privilegio de unos cuantos. La educación es un derecho universal y sobre todo cuando nuestros niños están en situación de vulnerabilidad, el Estado tiene esa obligación de entregarle a una institución educativa que esté equipada, que tengan educación de calidad con profesores capacitados y también a la par con la tecnología actual. Claro, pero antes de entrar en las propuestas. Otra negra que te quería contar es la sensibilidad que te genera también aquellas noticias que te impactan y que te duelen el alma. Bueno, y aquella madre de familia, recuerdo que en su sencillez, esa calidez que yo sentí de ella, me acuerdo que me regaló unos huevitos criollos y era de sus gallinitas. Entonces, eso significa algo tan valioso para mí que nunca me voy a olvidar. Yo me acuerdo, si no me equivoco me corregirá usted, y es que cuando ocurrió el terremoto de Manaví, usted estaba en los medios públicos todavía. En ese momento, ¿cómo se vivió la experiencia del periodismo, de la reportera, de la representadora, ante un drama tan grave, tan fuerte como fue el terremoto? Fue durísimo porque no pensamos que, pues la madre de la naturaleza es impredecible, pero no pensábamos que iba a tener ese impacto en nuestro país y lastimosamente cobró la vida de muchos ciudadanos, hombres, mujeres, niños, niñas. Para mí fue muy doloroso transmitir todo lo que vivíamos en ese momento, pero creo que el rol periodístico jugó un papel importante para la ayuda que se llevó a la provincia de Manaví y otras provincias que también se vieron, Esmeraldas también que se vio afectada. Yo también me trasladé a la zona. Mi cercanía con los niños fue inmediata en ese momento, llevarles un poquito de amor, también de dulces. Eso fue lo que compartí con ellos, me fui a las carpas que estaban ubicadas con nuestros niños y realmente es durísimo ver cómo tuvieron que pasar un día, algunos se quedaron huérfanos, de tener sus padres a quedarse sin ellos. Todo ese trabajo que el Estado tiene que hacer con ellos. ¿Cómo entender eso, por ejemplo, para procesar en calidad de mandatario de autoridad del Estado? ¿Cómo se procesa ese dolor de reportera, de ahora en la campaña, llevarla allá? Porque buena parte de lo que ocurre en las autoridades, alcaldes, prefectos, es que en la campaña o antes viven eso, pero ya cuando se sienta frente al Estado es muy difícil resolver. Sí, porque es cierto que es distinto trabajar, digamos, con una casa de acogida para niños, como para los 18 millones de dones ecuatorianos. Sin embargo, el momento que tú estás en este espacio de gran responsabilidad, de decisión para un país entero, tienes también que rodearte de gente capacitada, de gente que maneje con experticia esas áreas, para poder cambiar y transformar la vida de las personas que así lo necesitan. En mi caso, yo como abogada, estudié también una maestría en Derecho Constitucional, conozco muy bien cuáles son los derechos, las garantías y cuáles son los mecanismos precisamente para exigir que esos derechos sean respetados. Y también he trabajado con grupos vulnerables, sobre todo con niños, y conozco la realidad de primera mano del abandono del Estado en ese sentido, la deuda social que tiene el Estado con nuestros niños y niñas. Ya vamos a ir a eso, pero quiero dejar de preguntar algo que me imagino que nuestra audiencia estará pendiente. Hay que trabajar fuerte. ¿Cómo era Diana Jacome de niña en la escuela? ¿Era pícara, era traviesa, era tímida? ¿Cómo era Diana Jacome en la escuela? Aunque no lo crean, era una niña muy tímida. ¿Tímida? Sí, era una niña muy tímida, muy introvertida. ¿No era miguera? No, no era miguera, era muy tímida. Me hacían bullying también. ¿También? Sí, sí, sí. En esa época no existía la palabra bullying. Yo estoy mayorcita. Ni tanto, 39 años. Pero ya existía, pues ese... Pero yo creo que, mira, cuando los niños a veces tienden a decir cosas, no es del corazón de ellos, es del corazón del adulto que alimenta a ese niño. O de lo que están viendo en televisión. De lo que absorben al interior de sus hogares. Los padres son la universidad de la vida de los niños. Yo siempre digo, los niños nacen como una hojita en blanco. Entonces, tú como padre o madre, empiezas a escribir en ese niño. O escribes valores, o escribes cosas malas para su corazón. Entonces, yo entiendo esa dinámica en los niños. Así que, es un rol muy importante el que cumplen los padres. Pero bueno, era una niña introvertida. Y Diana Jacome, ¿cómo se defendía de ese bullying? ¿Cómo se defendía? Lloraba. Lloraba. Se quejaba ante el papá, la mamá. Y les voy a contar una anécdota aquí. Y aunque no lo crean. Yo vengo de una madre soltera. Ya. Una madre que luchó muchísimo por sacarme adelante. Recuerdo que me quedaba a dormir con mi abuelita. Porque mi mamá tenía que venir a la capital a trabajar de enfermera. Ya. Y entonces, mi madre tenía que dejarme durmiendo los domingos. Para ella poderse ir. Entonces, mi abuelita me engañaba con una colada de verde. Ella hacía colada. En la costa, por lo general, se tomó mucho verde. Claro, claro. Y se consume mucho verde. Ella me hacía una colada de verde. Y se quedaba recontra dormida. Y yo quedaba dormida con mi mamá abrazada. Y cuando me despertaba, ya no estaba mi mamá. Porque mi madre se sacrificó mucho, debo decirte, Orlando, para que yo pueda salir adelante. ¿Y era madre soltera que la tuvo a qué edad usted? A los 17 años. Ah, povisita. Fue una madre muy valiente. Yo la admiro muchísimo. Y lo que hoy soy es gracias a ella. Claro. Había momentos en los que ella no podía costearme cosas. Claro. Y, bueno. A ver, pero ya que tocamos ese tema, yo no me lo imaginé que lo íbamos a tocar, pero una madre soltera a los 17 años ahora tendría muchas dificultades, muchos problemas para mantener. Y ahí la otra opción, que es la del aborto. Sí. ¿Usted cómo ve ese tema? Porque hay muchas personas que no deciden por convicción. Bueno. Pero otras, en cambio, dicen, ya no me quedo más. Sí, yo soy muy respetuosa de eso. Más allá de mis creencias. Más allá de lo que yo piense. Cuando estemos al frente de los espacios que nos pongan nuestros ciudadanos, tendré que respetar la voluntad de todos. Y creo que el Estado tiene que trabajar mucho por nuestras niñas, por nuestras mujeres. No es posible que a diario una mujer sea abusada, sea asesinada. Cada 17 horas matan a una mujer. Así es. Y eso no es posible. Son más de 260 muertes en el primer semestre de este año que han matado a una mujer. Entonces nos preguntamos qué está sucediendo como sociedad. No es posible que tengamos que sumar como datos estadísticos cuando la muerte de una mujer implica también el abandono del Estado. Y es aquí donde nosotros nos hemos empoderado en este sentido, en este ámbito, porque vamos a fortalecer las políticas públicas en favor de nuestras niñas, de nuestras mujeres. Con las casas de acogida. Orlando, 14 casas de acogida y 4 centros violetas. ¿Acaso la violencia de género está solo en 4 ciudades? No, no, no. Lastimosamente es en todo el país. Y es un gran trabajo que tenemos que hacer cuando estemos en el gobierno y lo asumamos. Si bien esto ya está ahí implementado y lo establece la ley como tal, la ley orgánica de prevención y erradicación de la violencia contra nuestras mujeres, tiene que cumplirse. No tiene que ser una letra de adorno. ¿Por qué? Cuando hay presupuesto y hay norma que lo establece. Entonces hay que cumplirlo. ¿Cómo mira usted o cómo valora usted el hecho de que se hayan empoderado las mujeres, los grupos feministas alrededor de estos temas? ¿Cómo lo valora ahora? Porque estos no tienen ni 10 años, esto hace como 3 o 4 años para acá o 5 años quizás ha adquirido mucha fuerza. ¿Cómo ve eso? Yo valoro muchísimo la valentía de las mujeres de alzar la voz. De rechazar aquellos patrones que la sociedad a veces impone y que a veces también formamos a nuestros jóvenes o a nuestros niños con esos patrones machistas que debemos romper. Esa es una gran responsabilidad. Como te dije, Orlando, nosotros nos convertimos en la universidad de la vida de nuestros hijos. Porque si ellos bien van a educarse, pero nosotros somos quienes les sembramos esa semilla de ser niños buenos, de ser niños respetuosos, de ser niñas que se paren fuerte y digan aquí no y también tengan voz para luchar a favor de sus derechos y que prevalezcan sus derechos. Le hago una pregunta muy personal. ¿Qué deberíamos hacer nosotros los hombres para disminuir notablemente el machismo, el acoso, la violencia? Orlando, esta lucha no es solamente de mujeres, es de hombres y de mujeres. Y creo que si nosotros nos unimos en esta lucha de igualdad, de respeto, lo vamos a lograr. ¿Pero qué haría yo, un hombre, un ciudadano hombre, qué debería hacer? Bueno, desde casa, Orlando, desde cómo educas a tus hijos, desde cómo tratas a tus compañeras de trabajo, a tu pareja, desde cómo compartes con las personas de tu entorno, desde ahí ya vamos sembrando y desde los espacios de poder donde nos encontremos, también generar políticas, en el caso nuestro, en la vicepresidencia o en la presidencia, generar políticas en el cual se respeten los derechos de nuestras mujeres, donde los hombres también sean protagonistas de la creación de estas políticas, donde se cumpla la normativa actual, porque hay un sistema precisamente, donde hay varias instituciones que deben aportar este registro de violencia de nuestras mujeres que han sido afectadas precisamente por la violencia que existe. Pero, ¿qué pasa con ese registro? Se está actualizando continuamente, porque a partir de ahí, de esos resultados, también derivan las políticas públicas para tomar acciones. ¿Qué pasa con el presupuesto para eso? Y este gobierno, teniendo el presupuesto, no lo ejecutaba. Lastimosamente, deja mucho que desear las políticas actuales. A mí me duele que no seamos consecuentes con la realidad que vive hoy el país, pero aquí estamos. Entonces, si hay que gastar en el ejercicio público del respeto a los derechos de las mujeres. Por supuesto. ¿Cuánto usted cree que se debería destinar? Mire, más allá de un valor como tal, yo creo que aquí lo importante es ser conscientes de qué tenemos que hacer, en dónde debemos atacar, porque esto no implica simplemente de ubicar las casas de acogida o los centros Violeta. Aquí hay mucho trabajo y esto implica que los poderes del Estado también estén unidos, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Todos los poderes, precisamente, para cambiar estos estigmas que existen. Pero bueno, yo creo que aquí estamos precisamente mujeres, hombres comprometidos para ese cambio. Y es ya el topic de Diana Jaco. Vamos a hacer la pausa. Vamos a volver enseguida con Diana Jaco, candidata a la vicepresidencia. Si ustedes la han escuchado, tiene algunas propuestas ya dichas. Se nos adelantó algunas preguntas, pero en la segunda parte vamos a tocar otros temas. Vamos a la pausa. Claro que sí. Ya estamos de vuelta con Diana Jaco, a propósito de las elecciones. Este es el programa Otro Relato Electoral. Y estamos aquí en el Café Gervis. Así que si vienen por aquí por la floresta, pégese un cafecito que está riquísimo este lugar. Diana, una de las cosas que me deja sorprendida es que era una niña tímida, etcétera. Pero al mismo tiempo, eso de ser así no le hizo más dura, más empoderada de los temas cuando fue joven, cuando ya asumió la madurez. ¿Cómo le sirvió esa niñez a usted? Bueno, esa fue una enseñanza, de ver que otros niños también pueden pasar por la misma situación. Pero yo le agradezco muchísimo la comunicación. Ahí fue cuando Diana Jaco me se despertó y no deja de hablar. Siempre soy la que en reuniones habla y habla y le gusta conversar mucho de todo un poco. Y ahí sí es extrovertida, entonces. Sí, sí, sí. Ahí claro, por supuesto. Ah, ya. Muchos dicen, eras bien tímida de niña. Sí, pero la comunicación me dio esa facilidad de palabra, ese empoderamiento. Y eso es lo que yo quiero transmitir a nuestras niñas, a nuestras mujeres, que podemos irnos más allá. Y eso le facilitó, por ejemplo, la relación con novios, admiradores, ¿les facilitó o no le facilitó eso? Yo creo que muchos tienen miedo. ¿Por qué le tienen miedo? Por su carácter. Yo soy dócil, yo soy una mujer muy paciente, tranquila, soy muy emocional. ¿Es enamoradiza o no? En su momento. Se enamora así apasionadamente hasta sufrir. Hace algunos años, y ahora lo pienso más con la cabeza que con el corazón, porque eso también puede ser el punto débil a veces. ¿Y cuántas propuestas de matrimonio has recibido en su vida? Yo soy divorciada. ¿Pero cuántas has recibido? No hablé del divorcio. ¿Cuántas propuestas? Tres, tres. ¿Tres? Sí, tres. ¿Y se les ha decidido por una? Sí, sí, sí. ¿Y los otros dos qué pasó? Eso era otra época, pero bueno, siempre. Y ahora se le aparecen admiradores otra vez. Sí, sí, sí. En la política. Pero hoy estamos concentrados en lo que tenemos que hacer, es devolverle la paz, la tranquilidad al Ecuador, la esperanza de un país mejor. Y la otra pregunta, ¿usted es deportista, hace deporte? ¿Cuál es el deporte que prefiere? Me encanta mucho trotar y hacer algo de pesas, aunque estos días con la campaña nos ha tocado ponerle una pausa, pero seguimos ahí. ¿Pero la hacen la banda sin fin en la casa o sale al parque? En la casa, en el parque ya me da miedo, con esta inseguridad, lastimosamente mucha gente prefiere quedarse en la casa. ¿Y cuántos minutos hacen? Treinta minutos, treinta minutos. ¿Y en kilómetros cuánto es eso? ¿Qué será? Pues uno, uno, dos, cinco, tres, por ahí, sí, tres kilómetros, y algo de pesas también, pero ahí vamos, ahí vamos. De hecho, hoy me quería comprar una máquina de hacer ejercicio. Para poder ejercitarse más todavía donde vaya. Sí, 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 es una máquina súper completa, así que veamos. Yo siempre digo, yo también era de las que no quería hacer ejercicio, pues yo respeto mucho los que no quieren hacer. Sin embargo, bajo mi experiencia, déjame decirte que me recarga de energía que no tiene, hasta el ánimo me cambia. Claro, pues se oxigena el cuerpo. Sí. Se desintoxica uno. Yo les recomiendo a ustedes, hagan ejercicio. Después del ejercicio, un bañito en agua tibia, un buen desayuno, un cafecito cargado, ustedes no saben cómo salen. ¿Y le gusta la comida? ¿Cómo salen a trabajar? ¿Ustedes comelonan? Sí. ¿Qué le gusta comer más? Mucho los cangrejos. Ay, Dios mío. Soy cangrejera, soy cangrejera. Ahí sí, estamos en problemas. El martillo que le ponían al caparazón, todos los juguetitos, yo le digo, la cervecita, el limoncito, todo. ¿Y qué no le gusta de comer? Me gusta todo. ¿Todo? Todo. Soy buen diente, dicen. ¿Una sopa de fideo? Yo sé cocinar, le digo, yo gané un concurso de cocina. ¿En serio? A ver, a ver, vamos a tener que probar eso entonces. ¿Qué es lo que mejor hace entonces? Los mariscos. Cangrejos. Cangrejos, semiches. ¿Y cómo se prepara un cangrejo así de verdad, de verdad, a lo Diana Jacón? A ver. Bueno, tiene que conseguir esos buenos cangrejitos, ponerlo en una ollita, con la cervecita, los aliños, todo. Sacar el caparazón ese. Yo lo hago como lo hace mi mamá, con panicito, leche de coco, y un verde licuado, y pues hierbita. Yo creo que vamos a tener que pedir algo de comer. Un día le hacemos al martillo. Y siendo así, ¿qué es lo que cree que debería comer el ecuatoriano o come mal el ecuatoriano? Porque tenemos la fama de comer de todo, y nos dicen que comemos mal. A mí me preocupa mucho, mira, en este recorrido que he hecho, sí, la alimentación. Hay que mejorar nuestra alimentación. Comemos pocas verduras y más carbohidratos. Claro, claro. Somos comelones. Sí, 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 arroz con sopa de fideo, papas, sí. Pero bueno, eso es cuestión de cómo irnos educando. ¿Cómo hacemos entonces desde el gobierno del Ecuador para que la gente mejore su cultura gastronómica y también mejore el turismo en la cultura gastronómica? Bueno, hay que difundir, hay que difundir las riquezas que tiene el país. Nunca cae de mal unas papitas con cuero o unas tortillitas. Pero no todos los días. No todos los días, pero la gran potencia que tiene nuestro país en el turismo, en la gastronomía también. Pero yo creo que lo importante aquí es devolverle esa imagen de un Ecuador donde el turista pueda visitar y disfrutar de todo. Lastimosamente, tú sabes, hemos sido testigos de que medios internacionales, incluso los representantes de los países, los organismos internacionales, generan alerta de que no visiten el Ecuador y eso no puede ser posible. Claro, ¿cuál es la zona del país por fuera de Santo Domingo de los Sáchilas que más disfruta Diana Jacome? La playa. ¿Cuál playa, por ejemplo? Las de Manaví. ¿Cuál de las de Manaví? Jama. ¿Jama? Jama. Lindo, sí. Canoa. Canoa es lindo también, por supuesto. Galápagos. Galápagos también. Es nuestra riqueza, esa es nuestra bandera. ¿Y qué hace en la playa Diana Jacome? Tomar un poquito de sol, la vitamina. ¿Y cerveza? De repente, sí. ¿Cuándo fue la última chuma que se pegó? A ver, hace unos dos años. ¿Y cómo es de chumada? No, trato de... ¿Se alegre? ¿Qué es? Trato de ser muy tranquila. ¿Sí? Sí, sí, compartir en familia. ¿Y se acuerda cómo terminó la farra cuando se chuma? Bueno, siempre en familia, siempre en cualquier cosa en casa. Creo que hay que cuidarse mucho. Pero lo importante aquí es, por ejemplo, nunca está más una copa de vino en familia, en cumpleaños. Pero ahora... Oiga, le quiero preguntar a propósito de los viajes. ¿Usted hace pública su candidatura desde Nueva York? ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Cuénteme. A ver, yo estaba estudiando en Estados Unidos, me fui a un tiempo... A ver, yo estoy en el libre ejercicio como abogada ya tres años y también trabajaba en un medio de comunicación privado presentando noticias. Entonces, hubo un momento en el que yo también me decepcioné del país, déjeme decirle. ¿Y se fue? Sí, apliqué a mi visa de estudiante, me aceptaron y me fui a estudiar a Nueva York y estaba viviendo la vida de estudiante hasta que recibo una llamada de Jan Topic, un mensaje y luego una llamada. Conversamos y conversamos sobre esto, pero hay una anécdota muy interesante en esto. A ver, cuente, 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 a ver, que nadie se va a enterar, a ver, cuente. No, que se enteren porque para mí esto es un testimonio. Durante este mes que estuve en Estados Unidos, yo siempre pido sabiduría y orientación, porque yo creo mucho en Dios. Y le pedía, ¿cuál es su propósito conmigo? ¿En qué espacio debo estar? ¿Cuál es su propósito? Y le decía, ¿es la política o es quedarme aquí? ¿Seguir estudiando? ¿Seguir haciendo más cosas? Y eso se lo pedí un jueves, me acuerdo con muchísima claridad y el día sábado tuve la respuesta. ¿Y usted le conocía a Jan Topic antes? Entonces, ¿cómo acepta algo de alguien que no conoce? A ver, nos conversamos, tuvimos algunas videollamadas, conversamos sobre cuáles son los propósitos, qué es lo que él también desea para el país y pues coincidimos en lo que deseamos para el país. ¿Qué cree que vio en usted Jan Topic? Mis capacidades, me pidió la hoja de vida, hubo varias recomendaciones, algo estaré haciendo bien en la vida para tener buenas recomendaciones. He estudiado mucho, Orlando, durante todos mis años, incluso como le decía, sacando créditos para poder pagar mis maestrías. Ha sido años de mucho esfuerzo, dejando de lado incluso tal vez gastar el dinero en otras cosas, pero la mejor inversión para mí ha sido el estudio y eso es lo que me ha llevado a estar aquí. ¿Y quién cree que le recomendó a Jan Topic su nombre? No lo sé. Pero no le ha preguntado. No, no, no lo sé. Ya después de conocer ese fin. Son varias recomendaciones de lo que él me comentaba, revisó mi hoja de vida, le gustó mi perfil, soy una mujer que ha venido trabajando durante años, no solamente en la comunicación, sino también en el derecho, he estado en defensa de varias causas a través de libre ejercicio. Pero nunca ha hecho litigar, se llama, ¿no? Sí, sí. Ah, sí. Sí, he litigado durante tres años. ¿Qué caso, por ejemplo, ha litigado que le haya transformado? Ay, uno de mis grandes clientes, que siempre lo llevaré en mi corazón porque lo vi llorar. No puedo dar nombres por ética, no, esto no se puede tampoco hablar así, pero recuerdo que mientras yo pasaba la audiencia, él me esperaba afuera, él estaba sentenciado a seis meses para cumplir prisión. demostramos que no había cometido el delito, incluso que el delito estaba prescrito y logramos declarar inocencia y saber que cuando salí le tuve que dar la respuesta de que ganamos y sus lágrimas me demostraron que estaba por el camino correcto en mi profesión. Y eso es la satisfacción que uno lleva como abogado. Incluso hay momentos también en los que puedes perder, pero siempre uno tiene que estar tranquilo cuando sabes que aplicaste y estudiaste el caso y que lo hiciste conforme a derecho. Ya, pero no me quiero alejar de la primera pregunta que estábamos planteando en este tema. A usted le menciona, le llama, Jantopi, se asume, ta, 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 todo eso que ya pasó. Y se produce una reacción virulenta contra ustedes, sectores de derecha declarándole correísta. ¿Cómo procesa eso? Porque efectivamente fue muy duro. A mí me sorprendió demasiado que se actúe de esa manera, incluso innecesaria. Ahí está la violencia política, la violencia digital que hemos venido enfrentando muchas mujeres, no solamente Diana Jacómez, sino también tengo entendido otra colega, otra compañera que está en otro binomio también, o candidata presidencial también. Estamos hablando de Luisa González, sí. Sí, y de otra compañera que está candidata a vicepresidente. Sí, es verdad. Miren, más allá de eso, yo creo que aquí lo que tiene que prevalecer es quién es esa persona, qué ha hecho durante su vida, cuáles son sus cartas de presentación. Y aquí está una mujer que se ha preparado durante años como abogada, que ha ejercido la comunicación, que no tiene un historial delictivo, que no tiene ninguna sentencia condenatoria contra delitos de la administración pública, que tiene vocación de servicios, que yo he venido trabajando durante varios años con grupos vulnerables, con niños. Esa es mi carta de presentación. Y que arriesgué, Orlando, que arriesgué venir de otro país. Dejando estudios. Dejando a mis estudios, haciendo un stop a mis estudios para venir a trabajar por mi país. Porque cualquier otro se queda ahí como simple espectador, viendo las noticias cada día como hoy, matan a un candidato a la asamblea, mi solidaridad con los familiares. Otro se queda como espectador y dice, ah bueno, ya el país. O lee los tweets, o critica, o hace daño. Uno se puede quedar así, pero ¿quién tiene la valentía de decir, voy a asumir este rol? Voy a ser la voz de millones de mujeres que necesitan ser escuchadas. Y aquí está Diana Jacome, asumiendo con responsabilidad, con capacidad, con experiencia, valentía y honestidad, este nuevo rol que hoy me pone la vida. Y lo estoy haciendo con total responsabilidad. ¿Qué más puedo decir de mí? ¿Pero qué le dicen a estas personas que le trataron de correísta, que quisieron desprestigiarle? Me duele mucho, me duele mucho. Porque además eran colegas suyos. Me duele mucho, sobre todo mujeres, mujeres que son activistas de derechos, mujeres que han participado en política, que se han quejado de las agresiones, mujeres que también dicen, he sido víctima de violencia digital, pero están haciendo lo mismo. A ver, las mujeres también debemos ser empáticas, no generar ese ruido para que nos afecten, para que nos critiquen o impulsar la violencia digital. Mi respeto para cada una de ellas. Yo voy a trabajar por ustedes también, si Dios y la ciudadanía ya nos permite estar en la vicepresidencia. Tenemos que trabajar desde nosotras, ser empáticas con las compañeras que quieren ejercer la política. Por eso muchas mujeres, más allá de los gobiernos en los que hayan participado, mujeres valiosísimas, con las mismas capacidades que se han esforzado estudiando, o con experiencia en la administración pública, deciden no participar, porque tienen ese mismo temor de ser atacadas, pero no nos atacan porque eres buen abogado, eres buen comunicador, sino porque, por ya otros temas que realmente a mí me asombra esa capacidad de argumentos tan básicos y no de un nivel distinto. Entonces, vamos a trabajar todos desde los diferentes espacios, vamos a darles las oportunidades a las mujeres, también de que participen sin temor. Hasta los jóvenes tienen rechazo de participar en política porque le ven como sinónimo de corrupción y eso no debe ser así. Pero a ver, yo quiero plantear una pregunta, si no se nos va el tiempo también. Usted es constitucionalista, ¿cree que hace falta una constituyente en el Ecuador para cambiar las cosas? ¿Es suficiente con gobernar año y medio para cambiar las cosas? Si fuese necesaria una constituyente, ¿qué debería hacer esa constituyente? Si está de acuerdo, por supuesto. Bueno, yo creo que en este momento lo que tenemos que pensar es en lo urgente y en lo importante. ¿Qué es lo urgente? Ese es el principio del periodismo además, ¿no? Urgencia, importante e interesante. Lo urgente hoy en día es devolverle la paz, la tranquilidad a todos los ecuatorianos. Porque sin paz no podemos avanzar en el resto. Sin paz yo no puedo resolver el tema del narcotráfico y del tema de salud o educación. De la violencia criminal también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Devolverle esa paz de que tú puedas trabajar tranquilo, caminar desde tu casa a tu trabajo, de salir a un espacio público, un parque con tu familia o ir a un restaurante. Como usted caminaba en Nueva York. Exactamente. Claro, claro. Es que es así. Tenemos que devolverle la paz a nuestra gente de que abra su negocio, su cafetería sin temor a ser asaltados. Claro. Entonces, eso es lo urgente hoy, devolverle la paz. La constitución es clara. ¿Quién tiene la competencia de seguridad, de salud? ¿Quién tiene la competencia de la ejecución de las políticas de seguridad, de salud, del sistema vial, de educación? El ejecutivo. En estos 16 meses, Orlando, no es tiempo para ponernos a pensar qué voy a hacer, o me sigo peleando con el legislativo, o sigo viendo qué hace o qué no hace. Aquí no hay tiempo que perder. 16 meses nos obliga a trabajar contrarreloj y demostrar que sí se pudo hacer. Pero entonces no hay una constituyente subverspectiva. No, en este momento no es importante eso. En este momento es importante la vida de todos los ecuatorianos, porque cada vida cuenta. No es posible que exista un impuesto a la vida a través de las extorsiones, las vacunas que van a nuestra gente, que se levanta temprano, una gente que abre su panadería, una persona que abre su peluquería. El otro día teníamos un testimonio de una señora que prefirió cerrar su peluquería a seguir siendo extorsionada. Eso no puede suceder. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Devolverle la paz a toda nuestra gente, la tranquilidad de que usted pueda trabajar con total tranquilidad. Yana, le pregunto sobre eso. ¿Eso es al estilo Bukele? ¿Se puede y es suficiente al estilo Bukele? ¿O es más allá de Bukele? Porque le he escuchado a Jean Topic que más o menos va por esa misma línea. ¿Será por ahí por dónde van a resolver los problemas? Mire, yo puedo rescatar lo bueno del gobierno de El Salvador, del presidente Bukele, es que en un año redujo en un 30% los actos delictivos. ¿Por qué eso no puede suceder en el Ecuador o un porcentaje más elevado? ¿Por qué no soñar de que también podemos tener ese porcentaje y reducir los niveles de delincuencia y decir, aquí la gente buena trabaja, aquí la gente buena respeta sus derechos y hay un Estado que los hace respetar? Yo, como constitucionalista, por supuesto, seré ese puente que garantice los derechos de todos los ecuatorianos. Estamos en un Estado constitucional de derechos y debe respetarse. Pero también hay que aplicar políticas públicas que reorganicen al Estado, también hay que generar políticas públicas de prevención y no de reacción, porque lastimosamente los últimos gobiernos, ¿qué es lo que ha hecho? Reaccionar cuando hay masacres en las cárceles. Esa no es la forma. Hay que tener una política pública preventiva, una política pública criminal preventiva. Pero es que lo que más se le ha criticado a Bukele es que no ha respetado los derechos de los presos, no ha respetado los derechos de los jóvenes, y ese es un problema que se le plantea también a Jean Topic y a usted en esa candidatura. Bueno, como garantista de los derechos lo vamos a hacer. Hay que respetar los derechos de todos y también darle al privado de libertad un propósito, una razón de ser, que si bien tiene que pagar la culpa del delito que ha cometido, también tenga un propósito al momento de salir. Porque se le rehabilite, pues, claro. Exacto, no hay una política tampoco de administración penitenciaria de verdadera rehabilitación, y eso nos preocupa, porque entonces, ¿qué estamos sacando? Lastimosamente las directrices para las extorsiones, las vacunas, los sicariatos, los secuestros vienen desde las propias cárceles. ¿Qué nos dice eso? ¿Por qué no funcionan los inhibidores? ¿Por qué a cada momento en las requisas celulares, tienen internet, tienen armas? Porque no se está obedeciendo a las autoridades, no se están cumpliendo las reglas. Entonces, no hay un liderazgo y no hay, sobre todo, honestidad en estos funcionarios, porque lo permiten. Entonces, vamos a garantizar también que los PPL tengan un propósito, que estudien, que trabajen, que trabajen, porque en mente ociosa, disculpe, Fernando, se mete tanto. Yo sé que usted ha estudiado algunas maestrías, que estudia el derecho, etc. ¿Cuál es el autor, cuál es el personaje en teoría, digamos, en términos académicos, que usted admira? Bueno, hay algunos, hay algunos, yo creo. Unito, unito. Robert Alexi, la fórmula del peso. Ah, ya. Bueno, ahí usted puede saber sobre la ponderación de derechos, más allá que nuestra constitución actual nos habla acerca de la igualdad de derechos, también hay momentos en los que hay que ponderar y saber qué derecho prima sobre el otro. Me gusta, me gusta. ¿Se recuerda a alguna poeta, algún poeta que le encante o que le haya conmovido en la vida? A ver, déjeme acordar de uno, algún poeta. Bueno. No me dirá Neruda. No, no. Porque a todo lo que le pregunto me dice siempre Pablo Neruda. Ahí lo tenemos a Benedetti. A Benedetti, claro. A muchos, muchos, muchos poetas. ¿Y autores ecuatorianos usted le ha añadido que recomiende a sus seguidores, a quienes van a votar por usted? ¿Qué autor ecuatoriano de literatura, de poesía le gusta o le ha gustado? Bueno, a ver, déjeme ver alguno. Ahí voy a buscar alguno de nuestros escritores ecuatorianos. Yo creo que de la historia, de la historia. Por ejemplo. Juan Montal, un gran escritor que dijo muchas cosas sabias en su momento sobre la tiranía. ¿Y a qué deportista admira usted? ¿A qué deportista? Ecuatoriano, porque el extranjero no me dirá Messi ni nada. Ecuatoriano, a ver. Daisy de Jómez. Ah, mire. Sí, una mujer valiente. Valiente, sí. Que ha demostrado que a pesar de la adversidad de las circunstancias en las que ella vivió el deporte, pues ha sido su mejor herramienta para salir adelante, como muchas mujeres a través de diferentes espacios. A lideresas también indígenas que han dejado un legado de derechos. Tránsito Maguaña, Mercedes Cacuango. ¿Cómo no? Dolores Cacuango. Dolores Cacuango, perdón. Dolores Cacuango, mujeres valiosísimas que impulsaron pues ese valor que tienen los derechos de los pueblos indígenas y de todas las personas. A través de ellas de las circunstancias. Y le quiero hacer otra pregunta porque ya me están haciendo señas de que se me acaba el tiempo. ¿Qué mejor baila usted? ¿Salsa, reggaetón, cumbia, tango? ¿Qué baila? La salsa. ¿Solo salsa? Sí, la salsa. ¿Y reggaetón? También, de vez en cuando. ¿Y ha probado tango bailar tango? No he bailado. No he bailado hace mucho tiempo. ¿Y tango le gusta? Sí, también. ¿Ha bailado tango? No, no he bailado tango. Es difícil, ¿verdad? Sí, debe ser, debe ser. Y siendo así, entonces, por ejemplo, si usted tuviese que escoger un país a donde refugiarse para pasar el resto de su vida, ¿cuál sería? Que no sea Ecuador porque ya sabemos lo de acá. ¿En qué país? ¿Estados Unidos? Puede ser, o España, donde estudié. ¿España? Donde estudié en su momento. ¿En dónde estudié España? En Alicante. Ah, qué bien. ¿Y de España a qué lugar? ¿Alicante mismo? Es un lugar muy bonito. Es un lugar muy bonito. Hay el mar, la costa, es lindo, pero creo que Ecuador debe convertirse en el refugio de todos los ecuatorianos y no pensar en migrar. Yo no quiero seguir escuchando que los jóvenes piensan hacer patria en otro país cuando aquí está la verdadera patria, donde podamos vivir en paz, donde podamos trabajar tranquilos. ¿Y a quién llevaría ese lugar usted? ¿A quién llevaría? A mi mamá. ¿Ah, sí? Ni novios, ni nada de eso. Cuando tenga la oportunidad de formar un hogar, sin duda alguna, pues iría con pareja, pero en este momento creo… Ahorita no está emparejada ni nada por el estilo, pero hay una lista larga ahí o no. Por ahí, por ahí están. ¿Y qué llevaría ese lugar? Aparte de los libros, de las películas, ¿qué llevaría ese lugar? ¿Qué es el objeto que lleva, que tiene su casa, que nunca dejaría? La Biblia. ¿La Biblia? Sí. Ah. Yo creo que jamás debemos desapegarnos de esa palabra que tiene tanta certeza. ¿Y no tiene algún peluche de esos que se conservan desde la infancia o no? Sí los tiene. No tengo, no tengo, no tengo ningún peluche. Creo que lo más importante que hay que llevar en la vida es la paz, que no tiene precio, ¿sabes? Y la última pregunta, la última pregunta, ahora sí me comprometo que es la última pregunta. ¿Qué hará usted si pierde las elecciones? ¿Va a terminar la maestría? ¿Qué va a hacer? Seguir preparándome, el ser humano tiene que estar en continua preparación, seguir luchando y trabajando por los niños en situación de vulnerabilidad, que esa es mi debilidad. Pero digamos, si pierde, regresa a terminar la maestría en Nueva York. Posiblemente sí. ¿Y si le proponen volver a los medios públicos? Puede ser, uno nunca sabe. Yo voy a servir desde cualquier espacio donde se me llame, para servir a todos, esa es mi vocación y por eso he pasado por todas estas etapas de mi vida. Para mí, ser vicepresidenta no es una cuestión de ego o vanidad, para mí esto representa una herramienta para transformar a mi país y devolverle la esperanza a muchas mujeres y a muchas niñas. Yo quiero ser la voz de todas ustedes. Ese es mi propósito. Muchísimas gracias, Diana. Gracias, Adolando, por esta linda entrevista. Encantado. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos también en esta entrevista con Diana Jacome, candidata a la vicepresidencia de la República del Ecuador, aquí en otro relato electoral. Volveremos con más candidatos, si por supuesto quieren venir, porque Diana se negó al principio y vean, salió contenta, ¿no? Sí o no. Siempre contenta. Gracias a ustedes por acompañarnos. Que pasen bien. Gracias a ustedes por haber. Gracias. 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 Gracias.